Bueno amigos, entonces continuamos con otro video mas de época Gracias China, haznos un paso al esquina Que andas? Que trance con tus venas Que hay China Chavo? Pónganse para allá pues, ahorita las patatas quieren salir a ver el video Roma quiero salir ya, Roma quiero salir ya Ayer nos dijeron que mejor no nos hubieran llevado porque era cosa de hombre ¿Ah? Sabes que piensa comprarle ropa chino Chino Mira para el chino, nosotros siempre somos de relajo, somos de fregadero, andar jodiendo, andar jodiendo, así fregando Si bien, si bien No hay roma, no hay risas Ajá Como dicen los nombres, vender un estacanijo Ah si, mejor andar sorriente Pero verdad que chino casi no se rie Lo capaz de que No le sacan la risa si se rie Ah si, a ella Ah ya vio Ah ya se como se rie el chino poniéndolo Fíjate vos chino de que Parece que hoy estas de suerte Si chino Porque Porque hay mucha gente que Que te tiene cariño Te tiene amor Tiene comprensión, devoción Traición No, no No, no Ok No, como siempre así me ha gustado No Si yo fuera ¿Para que voy a hacer proyecto yo con otros? Perder la amistad No A China le presta una amistad también No tener una amistad Y no tener así Una amistad perdida Mira pues, es que La mayoría de personas nos esta diciendo nosotros Ajá Mucha, que buenas con el chino Con el chino ¿Por qué no le dan trabajo al chino? Trabajo Trabajo sea que Donde quiera que nosotros vayamos Hacemos Casas Digo, digo Nosotros tuvimos Casas Digo, ay Andamos grabando Entonces A petición de esto A petición de este video Nosotros Te podemos tomar en cuenta De que Te podemos dar un trabajo Ajá Más para que vos estés ahí Este ¿Qué te iba a decir yo? Laborando Ajá Así como hacen las patadas Mira, vos vienen aquí Comienzan ellos a limpiar No, no te voy a decir así Pero Como te diré yo así Consecutivo Pero Lo puedes intentar para ver Qué tal Ajá Porque como El que no arriesga un huevo No gana un pollo Entonces Esto es Esto es como una prueba Digámoslo Para que la gente vea Y para que ver cómo A ver cómo te desenvolve más adelante Ajá 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 Ese que esmero Qué raro puedo Un galio de grande tiene ¿Por qué? Para que la gente vea cómo es el chino ¿Verdad? Sí, mon Y que lo vayan conociendo Y como dice Como dice Oye, vos tratá de ayudar al chino Para que Salga adelante Para que algún día Se supere Para que salga donde está Tal vez algún día Tiene una buena casona Tal vez Sí Bueno, nunca salga La 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 Voy a tener DPI Ya Ya te de DPI ¿Cuántos años eres? Uy, ya soy grande Tiene veinte años Ayer No sé Veintidós No Más Treinta Veinticinco Veintiocho Veintiocho años tenés Veintiocho 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 si le gustaria si me gusta y lo hago quiero quiero bueno muchas entonces van a ver este video del chino dejen un comentario porque lo van a ver si ustedes dicen si asi es esta bien que participe el chino con ustedes lo vamos a tomar en cuenta yo se que mucha gente lo puede apoyar y tal vez puede salir de esto porque aqui estamos en el suelo digamos asi si porque extremadamente mira donde vive porque con el tiempo puede hacer que algún dia se pongan las pilas si capaz que puede salir adelante para todos los que tal vez vos algún dia te humillaron te hicieron que tal vez nunca iban a ser alguien en la vida o tal vez se veían de vos y vos tal vez decías voy a ser alguien y no te crees pues primera tal vez se dio en la vida recorda que da varias vuestras dijo en esa una de estas te toca a vos que bendició ma igual que no sabían si yo podía trabajar moto cuando estuve con Armando si podés trabajar si nosotros no sabíamos si podías trabajar las motos asi mecanica hasta hoy hasta hoy dia me buscan como ya lo van conociendo mas ajá por eso ahi donde don Armando sabes que lo que me llego de chino un dia yo llegue en mi moto le dije al compañero este que trabajaba con el le dije que vendría a dar aire vi el chino llevo una moto a ver si de que rato estaba y vos se me reventó el cabo y le dijo buena onda cambiaselo y empezó a buscar a vos no va y le dijo la diurita que hago empezó de chino lo soldó y ahí quedó y le aceleraba le aguantó pero se lo tenia que cambiar porque el ratito menos se le iba de un solo en cambio ahí solo se lo dejó osea con mucha cuerincito le hizo ahí para que pues no se fuera bien porque era uno de los butacas de la de la subida imagina trae la moto de aquí para hasta allá no había ese cable entonces lo quise y lo solté y ahí quedó ya pinta bueno entonces dejen su like dejen su comentario opinen acerca del chino si ustedes dicen interen al chino más que todo ellos dicen denle trabajo al chino nosotros lo vamos a tomar en cuenta por ejemplo cualquier obra porque todas las personas han estado apoyando al chino primeramente ellos aquí como no he tenido luz nos han comprado el teléfono si pongámosle cuando he trabajado donde ha habido luz he comprado teléfonos pero ellos se han vendido aquí cuando no hay luz por eso no tengo nada allá los cargas y los... y te llama la novia no hay va... en que teléfono le llama la novia así mira le va a llamar así mira chino con despacio por telepatía por telepatía o telequineso no se como se le dice jajaja dice el chino que hubo una novia que lo rechazó esta va a ser como aquea que cuando dice dos lo rechazaron lo rechazaron me rechazaron por ser pobre dos mujeres porque... dos mujeres rechazaron al primo ella tiene una nena ajá y le dijo que se juntaran su niñita que tiene pues... enamorando ok miren solo dense cuenta el chino fue rechazado por dos mujeres por ser... por ser pobre ahora en adelante le van a hacer caso al chino cuando el chino ya lo vean más o menos estable bien paradito ahí van a decir ni huecha el chino pero ahí no va a decir chino ahí sigue habiendo el chino el chino ahora escoge y nadie le hace caso más después va a tener para escoger y el decide dice bueno esta para hoy aquel para mañana no va no pero hay que aprovechar chino medio vez se asoma el... el deseo humilde y así va a seguir primero que va haciendo yo puedo andar entre las mujeres solitas pero yo no porque ando solo yo con ellas yo me voy a tomar de una lucidez de una patada exacto ya vio y su humildad es lo primero bueno chino con eso con eso con eso con eso tengo respeto a las patadas si y no me gusta hablarles unas malas palabras un poco si si exacto si trabaje un patrón que se llama Mario que? Mario Méndez una lechería trabajaba dos veces ordeñaba dos veces al día en la mañana y en la tarde pero hubo una vez para los días de semana santa me dijo mi nombre es Juan José Juan José Juan José ¿dónde estabas? aquí estoy patroja aquí en el corral estoy vení para acá pero yo nunca pensé que me iba a ir con sus patrojas de él estaban bañando en la piscina y yo iba todo con pantalón de trabajo todo choco todo choco con el popo de baja me dijeron me dijeron Cylet�작 te quieren ver allá te quieren conocer vaya ¿y te meto? y llegue yo con ellas llegue yo con ellas en traje de baño ¿no? no, a las patio jajajaja en el traje de baño estaban en los trajes de baño lo pleinó puñan y yo acabé te quiero conocer hasta que mis patojas te quieren ver allá, te quieren conocer y te fuiste? y llegué yo con ellas llegué yo con ellas en traje de baño oh? no las parejas las de baño estaban en traje de baño yo fuiste cerré los ojos y me fui te quieren conocerme y cerraste los ojos cuando llegas allá si ok y luego? bueno si yo no bajaba así si para que voy a hacer si o sea que si vos si miras vas a pecar están bañándose no, métase aquí vamos a bañar va querían hacer querían hacer que demen tiempo me fui para la casa fui a ponerme una calzoneta todo y antes de eso de meterme a la piscina limpia había un río me fui a pasar agua en el río y ya, ya iba limpio ahí si ya me metí a las cosas a la piscina querida y ahí estuve con ellas no te besaron ni nada no me gusta pasarme abusivo con una patoja ni ella con vos un aplauso para el chino bravo chino fiel hasta la muerte fiel hasta la muerte pero la mujer no no es que hay mujeres así mira yo te voy a decir algo buscate una buena mujer no te voy a buscar una mujer birriona porque la mujer birriona si vos sos fiel a quedas infiel y si vos sos infiel a quedas fiel total es que no se en que uno va a quedar bueno amigos entonces denme en comentarios por ahí abajo nos gusta cotorrear nos gusta cotorrear con el chino siempre porque no chino no chino mira que ella me les quedan me les quedan bien hacia las 4 ap y solo por voltear a ver el camelo con los niños no me dan su cara y yo para ir a verlo mira como hay una cara bueno muchas esperemos respuestas del público que dices si el público está dispuesto a ayudar se queda el chino si o no se queda el chino si o no ya el chino grabando videos va ya después vamos a mandar al chino que vaya a grabar un par de videos allá y se viene para la casa bueno entonces esperemos dios que tengamos un buen resultado ya va a haber pisto para la comida ya va a haber pisto para la comida porque el chino él es que echa la mano aquí también cuando el chino trabaja dice que él se gana 100 quetzales y tal vez le da el 75% a ella ayer me dio 100 quetzales que le pagó donde lo fueron grabar videos 100 quetzales me dio para la comida los niños si cuidado ahí y el mando 3 como 4 platos de papitas y comimos en la noche tranquilo que bueno es un apoyo mas para ustedes bueno si la gente nos ayuda le echamos la mano al chino para que le eche la mano a su familia así que esta oportunidad no es para todos es contado aquí creeme chino que si tuviste suerte tuviste suerte porque de ahí para allá es muy difícil nos vemos en el siguiente video saludos ahí chino que le tienes que decir a la gente que te apoya ah pues que me apoyen les doy un agradecimiento que me apoyen gracias ahí esta bueno ahí tenemos que nos vamos entonces a toda la gente ahí y que le tiene que decir usted a la gente que apoya al chino ah no gracias a esa persona que le van a dar su trabajo porque él es que le esta echando la mano aquí en la casa para comer mis niños ahorita que en estos días que no no que no esta tan contento ajá bueno entonces si nos vemos hasta la proxima y en el siguiente video adios